El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo del Gobierno adelantó que en el día de hoy una comisión del Consejo Económico y Social le entregará la propuesta de reforma fiscal al presidente Danilo Medina. Temístocles Montaz explicó que en el día de hoy el gobernante recibirá el informe del proyecto de reforma fiscal. Aclara además que luego que el presidente Danilo Medina tenga en sus manos el informe, decidirá cuándo lo va a someter al Congreso Nacional. No, todavía el presidente tiene que decidirlo, el presidente que lo decide. Esta semana, entre hoy y mañana, él tendrá todas las informaciones y él decidirá en qué momento lo mandará al Congreso. ¿Ya te lo entregaron el informe, presidente? ¿Eh? Se lo entregaron ya. Se lo entregará hoy. Mientras tanto, el Movimiento Ciudadanos por la Democracia califica como una locura total el déficit fiscal del gobierno, con el cual, según él, fueron violadas todas las leyes presupuestarias. Lo que pasó en el año 2012 es una locura total en la sociedad dominicana, algo que no puede volver a repetirse, porque se lloraron todas las leyes y todas las normas presupuestarias, financieras, del gasto público, de la Constitución de la República. El pasado viernes, el Consejo Económico y Social, presidido por Monseñor Agrippino Núñez Collado, no llegó a un consenso con el gobierno en cuanto al monto en que debe ser fijado el presupuesto del 2013. El gobierno rechazó la propuesta del Consejo Económico y Social de disminuir el presupuesto de la nación a 410 mil millones de pesos. De mi parte es todo. Retorno con ustedes.